Se que te fuiste con él No me mientas más mujer Que ya no soy el mismo tonto Fuiste algo celestial Y ahora algo infernal Porque tienes a mi alma penando Eras la que siempre soñé La que siempre amé La que siempre esperé Eras mi media naranja Yo no soy perfecto Aún te amo Lo acepto Pero es tarde Prefiero ser el perdedor Eras mi media naranja Eras mi media naranja Cada noche despierto Porque te veo en mis sueños Y siento un frío en mi cuerpo Fuiste algo celestial Y ahora algo infernal Porque tienes a mi alma penando Eras la que siempre soñé De la que siempre amé A la que siempre esperé Eres mi media naranja Eres mi media naranja Eras mi media naranja Eras mi media naranja De la que siempre has deirdre Eras mi media naranja Y a veces tendrás que saber